Así que vamos a recibir con mucho placer el estar en Miami, nosotros de aquí en Buenos Aires, Argentina, en vivo por Radio Nacional, que es una radio federal que se escucha en todo nuestro país y más allá también. Así que recibimos de Semarbueno. ¿Cómo te va, Eduardo Barón y Graciela Guiñazú? Te saludamos aquí desde Noches Argentinas. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, bueno, de ser entrevistado por Radio Nacional Argentina, con Eduardo, que, bueno, es un amigo que he tenido otra oportunidad de ser entrevistado por él. Y bueno, Graciela, vaya, que es tremenda oportunidad de estar entrevistado desde la radio de un país que tiene una cultura tan grande. Así que muchas gracias, de Semarbueno. De Semarbueno, ¿es verdad que tenés la máquina de componer hits? Chicos, bueno, creo que es mucho trabajo, son muchos años de esfuerzo, y bueno, en realidad, cuando conoces grandes artistas que tienen un compromiso con su público de regalarle canciones, y que nos tienen también acostumbrados, pues también entras tú en esa misma dinámica, y yo creo que me ha ayudado muchísimo entrar en la dinámica de artistas grandes, ¿no?, para poder hacer canciones que vivan en artistas que luego tienen grandes audiencias. Ahora, de Semar, existe a veces el prejuicio, o es un error de interpretación, que un artista no puede hacer de todo, y sin embargo a vos te parece que la música te gusta todo, todas, todos sus géneros, y por eso has recorrido todos los géneros. ¿Es así? Bueno, también ha sido una carrera bastante larga, donde he tenido la oportunidad de recorrer muchos géneros, de recorrer también otras manifestaciones artísticas, como son el cine, y eso es de lo que más me gusta, digamos que el cine, y luego ir un poco de lo que es la música, del desempeño de un músico que ha estudiado, ¿no?, desde ahí hasta la letrística, ¿no?, hasta el mundo, el universo de las canciones. Pero aprendí de un probador con el que trabajé mucho tiempo, que fue Santiago Feliu, y con el que fui por primera vez a la Argentina en el año 93. ¿Y qué cosas recuerdas de ese primer viaje a Buenos Aires? Bueno, recuerdo la cazona del Conde Palermo, recuerdo la tienda, una otra tienda en la que pude también, y luego yo iba a hacer un show, cuando estuve la última vez en Argentina, ¿no? Recuerdo Córdoba, recuerdo Rosario, recuerdo Teuqueno, recuerdo haber conocido a Valdieto, a Deuquieco, no, bueno, fue una cosa, algo bien impresionante, la verdad, una de las grandes, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, bueno, los días que hice en aquella época a la Argentina. Y nombraste recién Córdoba, que también yo lo mencionaba en la presentación de SEMER, y en Córdoba te encontraste con el otro bueno, el bueno argentino, que es Ulises, que ya lo habían conocido, ya habían actuado juntos en la trasquienda, cuando estuviste en Buenos Aires, y él después viajó a Cuba. ¿Qué te pasó? ¿Cómo se une tu música con el cuarteto? ¿O con todo lo que representa también la música de Ulises? Bueno, realmente fue una gentileza que recibí de Ulises y también de Javier Calamado, que vinieron al show, ¿no?, de la trasquienda, por una sorpresa, porque Ulises es bien conocido, como lo es Javier, entonces no es muy normal, también hay que tener en cuenta que ellos son artistas que se presentan también en lugares mucho más grandes, entonces que tengan esa, vaya, que te hagan el honor de visitarte a tu primer show en Argentina, la verdad que eso vale muchísimo. Y luego yo, al otro día, me invitó, Ulises me invitó a Córdoba a un concierto, donde canté con él, y me di cuenta de lo que era. Y de la gran riqueza, la gran riqueza de la fusión que se había logrado, ¿no?, con el cuarteto, no, y hasta donde habían llegado todos estos ritmos afro-caribeños, como que luego se logra fusionar con el cuarteto, sí. De portaje intenso de esta madrugada de lunes, con un artista que ha triunfado en todo el mundo, él ha nacido en La Habana, en Cuba, y estamos conversando con él desde Miami, Decemer Bueno, ha tenido la gentileza de esperar las noticias aquí en Radio Nacional, y escuchábamos de Decemer otro de esos duetos que a los argentinos nos gusta, porque está en nuestro corazón, Luciano Pereira. Contanos cómo fue grabar ese videoclip, no te puedo olvidar que además es súper gracioso, callejero, tiene mucha, como mucho swing. Bueno, fue muy, muy, fue tremenda experiencia para mí, porque yo, este es el único video que he grabado en la Argentina, videoclip, no, esta canción la compuse junto a Luciano, aquí en Miami, y luego ellos la escogieron para el sencillo de su álbum, y me dijeron, bueno, y te quiero tener también aquí conmigo en la canción, y yo dije, bueno, buenísimo. Entonces me fui para la Argentina, era diciembre, y se estaban, fue muy emblemático, porque eran las elecciones, justamente el día de las elecciones, y entonces había mucha gente, y nosotros filmamos el video, bueno, pues, era un poco, nos desconcentraba un poco, porque no lograba, entonces, sí, la gente, la gente, todos conocían a Luciano, pero todos estábamos ahí, por algo que, por algo más, aún así, de todas maneras, sí se vio que la gente, o sea, no, y había incluso gente, que no sé ni cómo, ya sabían un poco la canción, o sea, que fue una tremenda experiencia, verdaderamente, lo que viví, cuando se estaba filmando este video aquí, la verdad. Desemery, yo siempre le cuento a los amigos, que el tuyo es un caso raro, porque vives un tiempo en La Habana, y otro tiempo en Miami, y en ambas ciudades, eres una persona muy querida, y muy popular, ¿verdad? Sí, exactamente, mucho más en La Habana, por así decirlo, aunque ya yo llevo 20 años viviendo aquí en los Estados Unidos, pero hace 12, bueno, en el año 2012, se empezó a dar un fenómeno en mi carrera, más allá de poder componer canciones, y que fueran canciones que fueran grandes, y ahí había compuesto funciones como Cuando me enamoro, o Lloro por ti, que ya habían sido grandes, ¿no? Pero en el 2012 yo abro como un capítulo de escribir canciones desde una realidad de un cantautor que viene de una isla que ya ha dado otros cantautores, ¿no? Grandes, además, muy grandes, como Ciprio y como Pablo. Entonces, a partir de ese momento, en Cuba me empecé a ser más conocido, y empecé a empezar a dar conciertos en teatros grandes. Entonces, a partir de ese momento, ya empecé a marcar como una pauta, como artista en mi país, ¿no? Eso me dio, gracias a toda esta diáspora de cubanos que luego, por cuestiones ideológicas, y por cuestiones ya de vida reales, ¿no? Emigran, emigramos aquí a los Estados Unidos, más bien yo por cuestiones también musicales y obviamente aquí en los Estados Unidos las grandes posibilidades de conocer a otros artistas latinos, ya que Miami es la capital de la música latina y la capital latina de los Estados Unidos. ¿Sos como, por eso que estás contando, como un caso atípico en el sentido que has establecido una especie de puente, en este caso a través de tu arte, y además un arte que nació justamente en Cuba porque vos estudiaste, como decíamos al principio, en el conservatorio, sos maestro concertista, un título que me imagino a tu mamá, Mercedes, la debe haber llenado de orgullo en su momento, ¿no? Bueno, totalmente, porque mi madre siempre quiso que yo fuera un músico, como que lograra lo que la familia, a pesar de tener músicos renombrados, pero no, nadie había salido de la escuela, entonces yo creo que ella hiciste, fue muy feliz, también yo lo fui, en un momento que ya pude darme cuenta, valorar lo que son los estudios, y claro que sí, ella siempre ha estado muy orgullosa, bueno, y ahora desgraciadamente mi madre tiene Alzheimer hace algunos años, pero sí puedo decir que fue una persona que ha tenido una gran fuerza en mi carrera artística. Y aquí en Buenos Aires, poca gente sabe que en realidad tu nombre de SEMER es un anagrama del nombre de tu mamá, ¿verdad? Exacto, sí, el Mercedes al revés, por sí la va, y mucha gente me pregunta, todavía tiene un nombre artístico, y yo digo, no, es que mi madre tenía esas ideas de hacer cosas que nadie más hacía, ¿no? Y entonces creo que, sí, también he heredado ese ingenio, ¿no? de tener esa capacidad de jugar con las palabras, diría yo, y vos contabas, contabas lo de tu mamá, vos sabés de SEMER, que bueno, yo pasé por la misma situación, y lo que te puedo decir es que de algún modo la música acompaña y sana en estas situaciones, porque seguramente el hijo de Mercedes a su mamá, así se llama tu nuevo disco, ¿no? con su música la llevará a lugares lindísimos. Sí, seguro que sí, ya, bueno, eh, tengo que decir que, sí, alcancé a, a, a que mi madre me acompañara en los inicios de, diría yo, del despunte de mi carrera, donde ya he empezado a hacer algún que otro concierto en pequeños lugares, en Madrid, o aquí en Miami, que pude traerla conmigo, y, por lo menos, si tengo esta, esta experiencia, de que ella pudiera, sentir un poco su, el esfuerzo que hizo, para que su hijo, fuera, fuera alguien. y, además, este es un momento, hablando de tu mamá y del disco nuevo, un momento muy especial, porque estás presentando tu nuevo video, ¿es así? sí, para hacer mi cumpleaños, y yo voy a hacer, eh, vamos a lanzar, eh, una versión, de este tema, la canción se llama, no debí dejar tesora, eh, normalmente, yo, lo que llevo mucho tiempo haciendo, es haciendo, duetos, y colaboraciones, esta canción, es una canción, que una amiga, me, me dijo, este es, le encantó la canción, y me dice, este es el momento, para sacar esta canción, esto es un momento, eh, difícil, duro, esto es un momento, de canciones para escuchar, y yo, verdaderamente, dije, bueno, pues sí, daba la casualidad, que yo había hecho, el video, en el mes de, en el mes de febrero, y, y, ya en marzo, el video estaba, prácticamente, terminado, eh, así que, ya, en plena, cuarentena, yo decía, bueno, si ya tengo el video, y tengo una canción, yo creo que ya tengo todo lo que necesito, para, para poder lanzarlo, una canción, que compuse junto a Enrique, y a Jake, con Forever, aquí en mi casa, en el estudio, en una época, donde, verdaderamente, Enrique, y yo, nos, eh, juntábamos, para recibir canciones, casi, todos los días, y, y, con artistas diferentes, o, o, con compositores diferentes, pues, nació ahí, no olvides, dejarte sola, y, como también, pase por un momento, donde, un momento de separación, eh, pues, entonces, dije, eh, ya, ya, después de, de, de un año y medio, casi de separación, pues, dije, este es el momento, y creo que me ha ido muy bien, la canción está, ya, ya tiene, en tres semanas, siete millones y medio, de visitas, eh, así que, estoy muy, muy contento, es una canción que sale de la mano, de, Sony Music Latin, aquí, en, en, en Estados Unidos. Buenas noches Argentinas, estamos presentando, el nuevo corte de De Semer, bueno, no debí dejarte sola. ¿Cuál romanticismo hay en esta canción de De Semer? ¿Vos sos un romántico en la vida real? Completamente, soy una persona muy romántica, de hecho, eh, yo creo que, lo que más, lo que más caracterizado, mi carrera como compositor, son las canciones románticas, a pesar de tener, verdaderamente, eh, algunas canciones, que verdaderamente, como bailando, que, que no son románticas, pero, y que han sido también grandes, gracias a Dios. Y toda, toda esa parte, también, de tu carrera, que has llevado a cabo, con artistas, de lo que conocemos, como la nueva trova cubana, o, como hay de Miranet, o que Elvis Ochoa, ¿no? También tienes una conexión ahí, con esos artistas, y con esa música, ¿verdad? completamente, siempre la voy a tener, eso, viene, más bien, de toda esta, de toda esta, eh, a todos estos artistas cubanos, de una generación, que se empezaron a juntar, cuando salíamos de la escuela, y que verdaderamente, veníamos inspirados, por, por, por los grandes probadores, eh, y por, por, bueno, por los momentos, en el, en, y por lo que vino después, también, eh, por Santiago, por Carlos Varela, y ya después viene, una generación, como la de Kevin Ochoa, Habana Abierta, y, y bueno, realmente, yo me he nutrido, de, de todas esas épocas, así que, siempre, voy a tener un espacio, eh, independientemente, del mainstream, de la, de las canciones, que, que ocupan la radio, que para mí, siempre ha sido, algo, muy importante, una, una competencia, que me parece, muy genuina, eh, pero a pesar de eso, siempre tengo mi espacio, para esta música, más, escléctica, por así decirlo, más de, de, de gente, que, que, que siempre le ha gustado, las canciones que vienen acompañadas, de una guitarra. Ahora, la pregunta es, ¿qué comen, en Cuba, de Semer, que todos saben, cantar bien, todos componen bien, todos tienen bellas cosas, además, tienen ese swing, para bailar, el ritmo que sea, es el agua que toma, ¿eh? ¿Qué pasa en la isla? No sabemos. Yo creo que, que la cultura que, 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 que hemos heredado, de, 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 de muchísimos, años, de cultura, y de música, eh, sobre todo, nos ha abierto, hacia las fronteras, a la música internacional, a nosotros, con mucha fuerza, a pesar de tener, una información, bastante limitada, eh, si, pudimos acercarnos, al rock argentino, a, ¿sabes? como te decía antes, cuando yo pude ir, con, con, con Santiago, Argentina, ya, era muy famoso, en Cuba, Charlie, hacía, pues, sí, todo, era, todavía más famoso, que Charlie, por, por las circunstancias, en que, a que llevó, Pinto a Cuba, y que pudo ir a varios festivales, en Cuba, y, se conocía, bueno, Valieto, que pudo estar en varios festivales, también, León, León Viejo, eh, todos eran muy conocidos, ya, en Cuba, y, y, pues, ya, era una época, donde Cuba, era, tenía una cultura, y una apertura muy grande, que ahora, tal vez, no la tiene tanto, pero, esa fue una época, bien, 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 eh, bonita, para nosotros, los cubanos, también, eh, no solamente la música, brasileña, la música argentina, y no, toda la música latinoamericana, eh, que nos llegaba, eh, de esa época, a través de Pablo Minore, que, y de Chile, pero sobre todo Pablo, que tenía sus festivales, y traía todos sus artistas a su voz. Pero también, tienes una parte del corazón, puesta en el bolero, ¿no? El bolero es un estilo, que a ti te gusta mucho. Yo empecé por el bolero, y, ya te digo, si no fuera, porque, es un estilo que se ha quedado, un poco ahí, olvidado, eh, pero me gusta mucho, el bolero, empecé por el bolero, a la hora de escribir canciones, eh, como cuando me preguntaba, eh, de carácter romántico, eh, de, de, de mis composiciones, eh, de Gabriela, y era, por, por la, por la, por ese empezar, por toda esa música que escuchaba mi madre, eh, donde entraba bolero, entraba también, en una época que en Cuba también se escuchaba, cantos, se escuchaban, eh, en las canciones de, 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 de hotel, y, 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 música que no venía también de México, eh, ¿sabes? Eh, y entonces, por eso, por eso el bolero, por eso Cuba, tuvo también una época de muchos, muchos, muchos boleros, y de muchos boleristas, eh, y de ahí que yo, escogía el bolero como el primer recipiente genérico, para, empezar a, empezar a, 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 a gozar la primera letra, ¿no? Y de los boleros clásicos, o los que escuchaba tu mamá Mercedes, ¿cuál te gusta a vos de Semer? ¿Cuál es tu preferido, o el que te inspiró más? Bueno, eh, nosotros tenemos en Cuba, muchas, eh, muchos compositores, pero sobre todo tenemos, muchos boleros que ni tan siquiera son cubanos, y muchas, canciones que, este, se, o sea, se, se llevaron al bolero, ¿no? al género, a, eh, pues, yo me acuerdo de, una canción, que, que se llama Nostalias, que mi mamá le notaba, eh, y era como un tango, y en Cuba se ha cantado por muchos años, eh, como bolero, también, eh, perdóname, de Semer, ¿Nostalias es la que dice, quiero emborrachar mi corazón? Sí, quiero emborrachar mi corazón, para olvidar un viejo amor, que más que amor es un sufrir, y aquí vengo, esa, esa es una canción que mi mamá, que ha, ha cantado todos los años de su vida, mi mamá también, eh, cantaba, eh, muchísimo, uno de los sueños era que yo la acompañara, ¿no? Eh, entonces yo, eh, pero esta canción, sobre todo, se ha cantado como un bolero, eh, y creo que muchos tangos más, eh, y también canciones mexicanas, eh, muchos cubanos piensan que forman parte del repertorio de la música jugada, y no lo es, eh, pero sí forman parte del repertorio de, de, de nuestro colero, la verdad. ¿Te acordás de alguno que te, como el de los Talsias, que además es un tango, que para nosotros, los argentinos, te imaginas lo que significa, ¿no? Es uno de nuestros tangos preciosos. Bueno, déjame decirte, nosotros, eh, en tantas mezclas de cultura, ya te digo, tenemos tantas canciones que no sabemos ni de dónde nos viene, ya una vez que tú, puedes tocar, eh, con tus pies, en una tierra tan prodigiosa como las estilas, te das cuenta, que esta canción que siempre te canto, que siempre canto tu madre, viene, es una de, de las grandes canciones de este repertorio, como, también, grande, o, por ejemplo, Santiago, además de ser un gran trovador, un gran, Santiago, una de las cosas que siempre admiré de él, pues, ya, ya, ya no lo tenemos, Santiago hace, eh, creo que cuatro años ya, porque, se ha pasado muy rápido, uno de mis grandes amigos, eh, eh, falleció, y una de las cosas que tenía en Santiago era que cantaba todo, todas las canciones de todo, desde las canciones de Tira, hasta las canciones de Castiven, pero conocía todo el rock argentino, eh, y conocía, canciones, muchos, cantaba muchos tangos, por eso que de repente Santiago también era muy querido de Argentina, eh, y entonces, eh, en los conciertos de Santiago se escuchaba, naranjo, el flor, eh, las lecciones que él hacía, y era una manera que tenía de educarnos, a, a, a nosotros los cubanos, eh, y ya a sus amigos más cercanos, eh, poder escuchar, eh, poder escuchar, eh, canciones, eh, incluso, de, de la, de, de, el color argentino, eh, cantaba por, por, por Santiago. Claro, es que la conexión que tenemos, más allá de la obviedad, de que Che Guevara era argentino, es muy importante culturalmente, porque, toda Latinoamérica vivió un proceso, durante los, 60 y los 70, de mucha unión cultural, ¿no? y eso se ve reflejado también en los artistas. Bueno, yo tuve la gran oportunidad, de además, abrir un concierto, de Silvio Rodríguez, eh, en el, en el estudio de, 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 de Vélez. Y, 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 o había, 30 mil personas ahí. Y, te puedo decir que sí, eh, nosotros tuvimos una gran oportunidad, gracias a Silvio y Pablo de Poder, eh, tú sabes, y bueno, el Santiago, eh, con él no hacíamos grandes estadios, pero hacíamos conciertos, en, en, en teatros, eh, en varias ciudades, que ahora si lo piensas bien, eh, es algo, que muy pocos, o sea, han pasado muchos años, para que otros artistas cubanos, eh, ah, ah, no pudieron tener la, 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 la oportunidad, vaya, aunque sea de, 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 de tocar a Argentina, ¿no? Y, y bueno, eso es, eh, es algo que vale mucho, que, que no solamente se conozca la música, en tu país, sino que sea capaz de, de viajar. December, sabes que en Argentina somos, y sobre todo en este programa, somos muy fanáticos de los boleros, y tú en un momento, eh, has publicado, y has producido, un disco de boleros, muy interesante, y nos gustaría, si puedes cantar, algún pedacito, de alguno de esos boleros, ¿puede ser? ¿Cómo no? Sí, yo, con supuesto que sí, claro. A ver, la pena es que, que como tengo el teléfono, así de acuerdo, no puedo poner la guitarra, pero, pero hay un bolero, que escribí, bueno, hace, bastante tiempo, que se llama, a ser feliz, y, 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 que dice, si la soledad enferma el alma, si el invierno, llega a tu ventana, no te abandones a la calma, con la herida abierta, mejor olvides, y comienzas, una vida nueva, y respira el aire puro, sin el vicio de la duda, si un día encuentras la alegría, de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Fue un primero que dice, y que, y que tuve la gran oportunidad, de, hace muchísimos años, eh, Luz Castal, que me imagino que también, se ha conocido allá, en Argentina, eh, cantante gallega, Luz Castal, canto esta canción, que fue una de las primeras canciones, que, que un artista, que no era cubano, me defendió, y, y, y como yo había escuchado, a Luz Castal, la primera vez que, que llegué a España, en la, en, creo que era la película, Tacones Lejano, creo que era, de Almodóvar, si, y estaba esa canción, que se llama, Los pienses en mí, y entonces yo me quedé enamorado, de la boda de Luz Castal, entonces yo creo que todas las cosas, las que uno desea, eh, al final se hacen realidad, y mira, pasó con esa canción, que te acabo de cantar, y la pueden escuchar también, los oyentes de, de, de su programa, de su programa, eh, aquí en Radio Nacional, eh, con Almodóvar, que tuvieran la, que tuvieran la, que tuvieran la gran oportunidad, de, de ir a mi canal de YouTube, y escucharla, ser feliz, y algunos otros, otros goleros que he compuesto, muchísimo. Nosotros estamos muy felices también, así con, más con esta interpretación, de ser feliz, de ser, de ser, de ser, te quiero proponer, ir a una pequeñísima pausa, y seguimos conversando, si te parece, en este reportaje intenso, que te estamos realizando a vos, en Noches Argentinas, en vivo, para Radio Nacional, para todo nuestro país, ¿te parece bien? Muy feliz. Volvemos enseguida, estábamos en exclusiva, con Decemer Bueno, que nos está presentando, su nuevo tema, No debí dejarte sola, que en realidad es un nuevo videoclip, y además nos está cantando, en vivo, ¿qué más podemos pedir, esta madrugada, para ser felices? Escuchando a Decemer Bueno, a Enrique Iglesias, y bailando. Estamos escuchando Decemer Bueno, esta canción a pedido del público, de tu público, ¿sabés? Dice, Cristela Farneda, me encanta, bailo con su música, y te pone corazoncitos, aplausos, de todo. Y Mabel Ojeda, comenta, ¿qué tema bailando? Imposible no bailando, cada vez que lo escucho, y te pone aplausos, corazoncitos, muchos corazoncitos, hay para vos. Yo tengo otro mensaje, también, un mensaje de una oyente, Alicia, del Barrio de la Boca, dice que te fue a ver, cuando actuaste en la Trastienda, y pregunta, ¿cuándo vas a volver a Buenos Aires? Bueno, primero que todo, súper contento, la verdad, de tener a alguien, le esperamos mandando, un comentario, sobre este concierto, que se realizó en la Trastienda, que además, fue mi primer concierto, en Argentina, como de ser el bueno, sin acompañar a otro artista, ahora, bueno, estoy loco, me encantaría volver a ir, bueno, estamos pasando por una situación mundial, que no nos permite, movernos a ninguno de los países, para, bueno, ni siquiera nos permite, a nadie, poder hacer shows, en los países donde estamos, ¿no? Está bien difícil, y, realmente, bueno, pero, las esperanzas, uno nunca las pierde, así que, yo espero, que pronto, podamos salir de esto, y, y, que pronto, algún día, o yo pueda, regresar, a, a la Argentina, y, y seguir, y que mi música, se siga, expandiendo por ahí, así yo, podré hacer, el concierto, es una gran ilusión, siempre lo digo, para mí, Argentina es un país, que, verdaderamente, bueno, canciones como, como subo en la radio, como bailando, como ya, bien, tú dijiste, como nos fuimos lejos, mi último sencillo, o sea, el super sencillo, de, de mi disco, El Hijo de la Mercedes, fueron muy radiadas, en la Argentina, y yo mismo, verdaderamente, pude ir, y constatar, el cariño, de los medios, y el apoyo, hacia artistas, que están, intentando, verdaderamente, buscar un, un espacio, ¿no?, para que se, se escuche su música. December decías, bueno, una realidad, que estamos viviendo, en todo el mundo, por supuesto, con esta pandemia, y las últimas informaciones, que nos llegaban, aquí a Argentina, es que, en Miami, otra vez, hubo un brote, y se complicó, en los últimos días, la situación, esto es así, como lo vivís vos. Recién, bueno, en los últimos, tres o cuatro días, se ha visto, un repunte, muy, muy acelerado, y significativo, de, de esta pandemia, justamente, aquí, en, en el estado de Florida, y, y, en, en Miami, no, en la, en lo que es Miami-Dade, que son, ya, la, si sabe, la comunidad, en la calle, de Florida, de la ciudad, y, y, realmente, ha sido, muy, muy, muy difícil, para nosotros, que llevamos, bueno, ya cuatro meses, de confinamiento, y, realmente, se ha visto, muy poca, muy poco entendimiento, social, y civil, de la situación, y esto, pues, nos ha llevado, a, lo que tú dices, a un repunte, bastante serio, hemos tenido, casi, bueno, subtenido, entre las 8 mil, 9 mil, 10 mil personas, casi, diarias, en los últimos, tres, cuatro días, y, y, y un reventimiento, de situaciones, que ya venían, eh, un poco, a, aligerando la situación, pero, bueno, la verdad, que no hemos sabido, llevarlo bien, en cuanto a, todas las cosas, sociales, que se han dado, sobre todo, la muerte de George Floyd, y todas estas manifestaciones, que se han dado, acá, en todos los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, y han sido, iguales, despuentes y contundentes, que ha llevado, a mucha gente, a la calle, y también, esta, y, y también, el confinamiento, y el deseo, de, de volver a la normalidad, tal vez, ha llevado, a, a que se tomen malas decisiones, y que luego, se reviertan, en, en una situación caótica, en los hospitales, y, y en, y en general, se siente mucha inseguridad, entre, las personas que te llaman, generalmente, cada vez, hay más inseguridad. y, y, ¿qué significa, en tu carrera, el, la composición, de música, para bandas, sonoras, de película, porque, eh, llevas ganado, incluso, algunos premios, uno de ellos, con, banda de sonido, de Havana Blues, ganaste un premio Goya, a la mejor banda sonora, pero también, has compuesto música, para películas, en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, eh, se ha dado, de dos diferentes maneras, una, eh, a través de los editores, eh, que son, que verdaderamente, tienen el acceso, a, a que la música, eh, a muchísimas, a, ya sea, bandas sonoras, o, series de televisión, eh, y yo he tenido, bastante suerte, eh, con este tipo, de sincronización, de obra, y también, he tenido suerte, a la hora, de poder componer, directamente, música, eh, como ser, ser el director, de bandas sonoras, como en el caso, de Havana Blues, como ya tú decías, que grabamos ahí, un Goya, en el año 2005, una película, que se vio, en toda España, verdaderamente, una película, firmada, en Cuba, y luego, he tenido también, oportunidades, de, trabajar, en, en películas, como, siete días, en La Habana, junto a Vinicio del Toro, junto a, otros, siete diferentes directores, como uno de ellos, Julio, 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 Meden, eh, también, eh, ya está, Noé, eh, bueno, ya tú, eh, eh, directores, de varios diferentes, eh, puntos de la, de, de, de la, 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 y luego, también en México, hacer películas, como Corazón del Tiempo, con la que ganamos, eh, en Guadalajara, en el Festival de Cine, Guadalajara, de Guadalajara, a, 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 mejor música, y, también, bueno, constantemente, a través de sincronizaciones, para películas, Dead Dance, eh, Heber by Dozen, eh, y, 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 bueno, así constantemente, películas, como, bueno, eh, directores, como, Rina Torres, eh, y, bueno, es algo que, verdaderamente, extraño mucho, o que, algo de lo que más me gusta, es, la música para el cine. Desemarie, uno te escucha hablar, y vos nombras, naturalmente, a, grandes actores, actrices, directores, colegas tuyos, cantantes, eh, de todos los ámbitos, y, también nombras con naturalidad los premios, vamos a recordar que, además de los que mencionaste, has ganado cuatro premios Grammy Latino, que es como, el Oscar para los cantantes, ¿qué es lo que a vos te falta, considerás con tantos años de carrera, o qué crees, hablando de la felicidad, como los cantabas antes, que te falta para ser totalmente felices? Bueno, a ver, yo, eh, como, estábamos hablando de música para cine, creo que, no sé si sería demasiado pedir, que un día por ahí, vuelva a hacer, algún tipo de, 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 trabajo en el cine, y que nos caiga un Oscar por ahí, que sería, ya, algo, y déjame decir, que no he estado muy lejos, porque hace, unos años, eh, trabajé con, con, con Juanes, y con César, que son dos, grandes, eh, cantautores, colombianos, y, hicimos una película, una canción que se llamaba Juntos, y, 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 y una, y una de las películas de Bollywood, pues, esta fue su canción principal, una película, que, además es una película bien significativa, porque es una película, donde por primera vez, se ve, a, una, una interacción, bastante latina, en, eh, una película, donde, donde trabaja Kevin Cossett, y, y en un momento, se empezó a hablar, de una posible nominación, de, a mejor música para cine, de, de esta, de esta canción, así que siempre uno, cuando pasan estas cosas, eh, uno, siempre, arregla esperanza, de, de poder tocar algo, como son los Oscars, he tenido nominaciones al Grammy Americano, tampoco lo, lo hemos podido ganar, y siempre es algo que, que nos queda, pero bueno, todavía tenemos mucho tiempo para eso, eh, yo, creo que lo más importante, es, seguir, seguir hacia adelante, eh, haciendo, mira, tú que hablabas, de, de, toda esta interacción, entre, incluso, no solo músicos, sino actores, porque ahora se está dando una gran oportunidad, con, con, para recaudar fondos, con el Global Gift, que es un proyecto de Eva Longoria, eh, y de María Bravo, que son actrices, eh, bien renombradas, y, y que, a través de ellas, se está empezando a, a hacer, proyectos para recaudar fondos, para niños, con fibrosis tística, con, eh, también para, eh, mujeres, que se recaudan fondos, para, para, se sabe, para poder ayudarlas, de problemas de violencia doméstica, y, y en realidad, esto es algo, que, que ahora se está haciendo, y que, eh, verdaderamente demuestra, que hay un mundo, que, eh, que a través de, de estas iniciativas, eh, verdaderamente se va haciendo, cada día, más consciente, no, de, de, de todas las cosas, por las que pasamos. Decé, Merck, si pudieras elegir, con qué artistas argentinos, te gustaría grabar, y por qué. Bueno, eh, yo, tengo muchas épocas, eh, que me encantaría, verdaderamente, volver a, me encantaría, grabar con, con Fito Páez, me encantaría, grabar con, con León Viejo, eh, pero, me diría, pero me encantaría, volver a grabar con, con Luciano Pereira, otra canción que tenemos, y, y no lo hemos podido, eh, terminar, y, y, y concretarnos, me encantaría, poder componer, con, 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 con Pablo Lombra, que ya representa, como, una argentina entrando a una música urbana, que es bien interesante, y que ha marcado una pauta bien, interesante, y, por así decirlo, eh, seguir tocando todos los géneros, seguir tocando, el cuarteto, intentar un poco también, de, de, de cumbia, escuché muchísimo ahora, cuando fui, para allá, en la, en la, en la otra discoteca, y, y, finalmente, pues de eso se trata, de seguir intentando este, este tipo de colaboraciones. December, y, hablando de esta música que no tiene fronteras, y que por lo que vemos a vos te gusta escuchar todo, componer, cantar todo lo que se puede, no, no tenés ningún prejuicio, eh, eso le transmitís a tus hijos también, no sé cuántos hijos tenés, December. Tengo a dos niños, tengo a Alexis, eh, mi hijo varón, tiene 11 años, y tengo a Lucy, que tiene 9 añitos, eh, obviamente, sí quiero que sean músicos como yo, y, y bueno, nacieron acá, en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, creo que tienen otro reto, en su vida, un poco diferente al mío, aunque yo, obviamente, me ocuparé de que nunca, pierdan sus raíces, eh, latinas, y que, puedan fusionarlas en la música, tengo grandes esperanzas, en que continúen, eh, mi camino, mi carrera, porque pienso que es donde más puedo ayudarlos yo, eh, obviamente, no, intentaré no, no, no ser demasiado, obsesivo con esto, eh, y esto es por lo que ahora todavía, los rejos que, que tengan una capacidad de, de, de elección, son muy chiquitos todavía, aunque ya, a la edad de mi hijo, Betty, ya yo estaba, ya yo sabía, ya, por lo menos mi mamá sabía, ya, que vivía a ser músico. ¿En qué, en qué papel te sentís más cómodo? ¿Como, como el frontman, eh, delante de una banda, cantando tus canciones para un público enorme, o, detrás de la consola, como productor, de otros artistas? Yo creo que uno tiene, ya yo viví, esta segunda, paseta, de estar, como productor, de, vivir un poquitico, tras, tras, malinas, y, ahora, creo que, es como vital, estar en un escenario, eh, hasta que se pueda, hasta que Dios lo permita, eh, y, bueno, y, 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 digamos que es un aliciente, saber, de que, cuando ya no puedan estar en un escenario, todavía, está la oportunidad de poder, seguir viviendo como el compositor, o como el productor. Decime, vos sabés que, este año, en agosto, se cumplen, 100 años de la radio argentina, el 27 de agosto, y, por algo que dijiste al comienzo de esta charla, entiendo que, para vos, la radio, es muy importante, o ha sido muy importante en tu vida, seguramente en tu infancia, allí en La Habana. ¿Qué significa para vos la radio? Mira, la radio, yo siempre he dicho que, que a mí me ha abierto muchas puertas, porque yo, en Cuba, en Cuba, veía, que había artistas, que ya estaban establecidos, o que estaban, en el intento de establecerse, en el momento, en que apenas yo, ni me lo imaginaba, ¿no? que podría tener una oportunidad, ¿no? y qué pasó, que cuando yo vi, la, el, esta oportunidad, acercarse, solo, y, a través de la radio, yo, estaba, como esperándola, porque siempre, me da, siempre decía, siempre veía, a muchos artistas, que, que hubieran sido, mucho más grandes, si hubieran, eh, aprovechado la oportunidad, que la radio les daba, y, cuando yo vi, que esta oportunidad, de estar cerca de mi vida, pues yo me comí la radio, y yo era, entonces, los artistas, que estaban ahí, eh, a primera hora, en los programas, donde nadie iba, pues ahí iba yo, y, creo que eso hizo, la diferencia, eh, en, en cuanto al apoyo, que todavía, sigo teniendo, en la radio, de mi, de mi país, porque creo que me lo gané, con mucho esfuerzo, de estar, porque la radio, la radio, conlleva estar, conlleva una disciplina, conlleva, bueno, ahora, ahora no, porque ahora, que estamos en este momento, de la pandemia, pues la radio, también ha sido, una, ha sido muy generosa, a la hora de acercarse, a nosotros, los artistas, que, que, la gente, si había que estar, eh, ahí, despertarse temprano, eh, estar, en los tours, de la radio, y, y, no rendirte nunca, yo creo que la radio, es muy benevolente, y, y, muy agradecida, eh, con los artistas, que, sabemos agradecerle, también, el esfuerzo, que ustedes hacen. ¿Alguna vez pensaste, que te iba a pasar, todo lo que te está pasando, en los últimos años? Vos crees en el destino, crees en Dios, ¿cuál es tu explicación? Bueno, yo, creo que, que hubo, un momento, en el que nunca, la vida, me pasó por la mente, porque, eh, lo primero que había que hacer, era salir de Cuba, ¿no? Para intentar, pensar en que esto, podía matarte, y salir de Cuba, para, nosotros, en un momento, parecía, como algo imposible, ¿no? ¿No? Y, yo, gracias a, a Santiago, y cuando estaba, fuera de Cuba, pues no me lo, no me lo podía, creer, pero, viendo las cosas, que le habían pasado, a otros artistas, eh, nunca perdí, la fe, eh, pero aún así, y aún, pensando, que eso podía pasar, de alguien, nunca me sé, que era a mí, precisamente a mí, el que podía, pastarle algo, como, lo de bailando, que cuando lo piensas bien, tú dices, wow, que una isla, de 10 millones de habitantes, eh, en el arte, yo, cuando, bueno, para todos, uno siempre decía, bueno, la Guantanamera, que después, alguien podrá pasarle, lo que le pasó, a José Hito Fernández, con la composición, de la Guantanamera, después, uno, ya después, con Silvio, y con Pablo, que veía, como, en Argentina, cantaba en Yolanda, y como la cantaban, por toda América Latina, en México, pero luego, eh, ver un bailando, o, o bueno, primero, un, un Buenavista Social Club, y, pero cuando ya, se pensaba, ya iba a costar, tanto, que, que Cuba volviera, a tener un momento, ¿no?, en la, en la música mundial, fue bailando, fue bailando, eh, que es una canción, eh, nunca lo soñé, la verdad. de CEMER, bueno, te queremos agradecer, muchísimo, este reportaje intenso, esta entrevista, con tu corazón abierto, aquí, en Noches Argentinas, por Radio Nacional, para todo nuestro país, ha sido realmente, un placer, volver a escucharte, y, bueno, y esperamos que, esta, No debí dejarte sola, siga, este camino, tan exitoso, como el que nos venías contando, nos vamos a despedir, con esa canción, te mandamos, un abrazo enorme, aquí desde Argentina. Muchas gracias, Noches Argentinas, muchas gracias, Radio Nacional de Argentina, Eduardo, Graciela, gracias por la, por la oportunidad, y, bueno, ahora que sí, que No debí dejarte sola, sea, esta canción, bueno, ahora, van a venir otras versiones, van a venir una versión urbana, con otros artistas, así que, bueno, ojalá que sea, una canción, de la que se pueda, seguir aportando, que esto, es como, uno de los, el orgullo, que podemos tener los compositores, que las canciones queden, y que duren más que nosotros. Un gran abrazo, de Semer, gracias. Gracias, un abrazo para los dos, cuídense mucho, gracias por la oportunidad. Cuídate, un beso muy grande, nos vamos con la canción, la voz de Semer Bueno, en este reportaje intenso, que hemos compartido Eduardo, esta madrugada de lunes, está cantándonos, No debí dejarte sola. ¡Gracias! Gracias.